Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nicolás ¿Cómo te va Nicolás? Sigue por favor, va a subir Bueno, vamos a revisar cómo estás Nicolás Muy bien, bueno, esta última huelita no la está cepillando muy bien Nicolás Acá adelante si te está cepillando súper bien, abre el grande por favor, muy bien Acá abajo también nos falta mejorar mucho el cepillado en la última huelita Y ya tienes el dientecito que se te va a caer, ¿sí viste? Ya te lo moviste y no se quiere caer Bueno, ahorita le vamos a mirar cómo lo podemos ayudar para que se lo lleve el ratón pez Bueno Nicolás, veo que esta última huelita se te está dañando ¿Comen muchos dulces? ¿Sí? ¿Te gusta comer mucho? ¿Y chicles también? ¿Y tú sabías que todo eso te daña los dientes? Sí ¿Sí? ¿Ahí entonces qué hay que hacer para que no se dañen los dientes? ¿Cepillarse los dientes? Muy bien Entonces si tú vas a comer dulces, caramelos o chicles, tienes que cepillarte muy bien esos dientecitos Bueno Nicolás, ¿tú sabes qué pasa si uno no se cepilla los dientes? Sí Que empiezan a salir gusanos Uy, qué feo los gusanos ¿Tú quieres que te salgan gusanos en los dientes? No, ¿cierto? Entonces ¿qué tenemos que hacer? Para cepillarse los dientes Eso, muy bien Y para esto es importante una correcta técnica de cepillado Así que ahora les vamos a enseñar Vas a abrir grande tu boca mirándote al espejo ¿Cierto Nicolás? Vas a poner el cepillo en la encía y vas a barrer hacia abajo Vamos a hacer una técnica de barrido De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Esto lo vas a hacer en toda la superficie externa de los dientecitos Así es Nicolás Listo, ahora abre grande Vamos a pasar a la cara interna de los dientes Que es la que está contra el paladar Entonces igual, de arriba, de la encía hacia abajo Haciendo una correcta técnica de cepillado Pasamos por cada uno de los dientecitos Sin olvidarnos ni los de adelante ni los de atrás Entonces vamos a hacer el mismo proceso Cepillamos los dientes de la encía hacia arriba De la encía hacia arriba Y pasamos por cada uno de los dientecitos Vamos por la parte interna La que está al lado de la lengua ¿Cierto? Muy bien Ya vamos a terminar Y la parte oclusal De atrás hacia adelante O de manera horizontal A ver, déjame ver Nico De atrás hacia adelante Y por último Nunca olvidemos cepillar la lengua Vamos a sacar la lengua muy bien Y vamos a cepillar de atrás hacia adelante De atrás hacia adelante ¿Listo? Recuerden papitos Inculcar en los niños El hábito del cepillado Después de cada comida Con esto los vamos a ayudar A evitar tener caries Y enfermedad de la encía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!